Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Alet y en el día de hoy les traigo un DIY que está precioso, mi gente, estoy enamorada Les cuento que yo tengo una agenda que está súper aburrida, súper súper aburrida, completamente negra No me gusta que está tan sencillo, ustedes saben que a mí me gusta ponerle todo brillo, colores bien femeninos Entonces he decidido hacer un DIY para esta agenda que sea súper colorido, que sea original, que sea súper personalizada Y que además no nos cueste nada de dinero Así que si quieres aprender cómo fue que convertí mi agenda súper aburrida en esta preciosura Y también cómo convertí una libreta de sólo 25 centavos en una agenda súper personalizada Entonces continúo mirando este video Y bueno mis amores, para hacer nuestra agenda personalizada, el primer material que necesitamos por supuesto es una agenda Aquí yo tengo mi agenda, que como ustedes ven es completamente plain y negra, entonces le quiero añadir algo Además les voy a estar personalizando esta libreta de Walmart de sólo 25 centavos Para que si ustedes no tienen la posibilidad de comprar una agenda de 8 dólares como la mía Con una libreta de 25 centavos obtenemos los mismos resultados mi gente Lo único que hace falta es personalizarla Lo otro que voy a estar usando es este pegamento, pegamento de cemento que es buenísimo Entonces vamos a estar usando este Necesitamos tijeras, lápices y también necesitamos muchísimas revistas Si ustedes tienen un printer en su casa, una impresora y les gustaría imprimir las fotos de internet Felicidades, mejor todavía las pueden buscar como ustedes prefieran Yo en este caso no tengo así que voy a estar usando revistas Voy a estar usando imágenes de revistas, cosas que me llamen la atención Y eso es lo que voy a estar poniendo en el frente Una vez que hayamos seleccionado lo que nos gusta de las revistas Miren por ejemplo aquí yo tengo un montonón de páginas que me gustaron Patterns y diferentes objetos que quiero ver en el frente de mi agenda Entonces ya una vez que las tengamos así lo único que necesitamos es hacer figuras Por ejemplo en una yo voy a hacer triángulos Voy a cortar un montonón de triángulos para poner en el frente En la otra voy a hacer más como un rectángulo, más como un collage Así entre cuadrados y rectángulos para llenar el frente de la agenda Todo depende de la imaginación de ustedes mi gente Lo único que sí en los triángulos si lo van a hacer como yo lo voy a hacer Asegúrense que todos sean del mismo tamaño Miren mis amores después de recortar todas las que me gustaron más o menos Este es el diseño que quiero Ahora lo que voy a hacer es utilizando nuestra pega de cemento Las vamos a poner todas donde van Es importante que lo midan antes de que se pongan a pegar para evitar cualquier error Entonces más o menos ya yo las puse donde las quiero Para tener una idea Las vamos a pegar todas y ya verán que fácil Así vamos a ir haciendo con todas Con todas todas las vamos a ir poniendo donde las queremos Y esto es facilísimo Toma un poquito de tiempo seleccionar cuáles son las imágenes que te gustan Y recortarlas Pero ya una vez que las selecciones vale la pena el resultado muchísimo Porque queda preciosa Parece una agenda súper cara y nadie va a saber que te costó 25 centavos Además sin contar el hecho de que va a ser 100% personalizada a tu gusto Imágenes que te llamen la atención a ti Que te motiven ¿Están listas para los resultados? Miren Que belleza Por solo 25 centavos y unos cuantas revistas viejas que tenía por la casa ¿Vieron que bonito? Ahora voy a hacer lo mismo Estoy cortando aquí los triangulitos Para hacer la otra agenda Igual el mismo concepto Mi gente Cortan figuras que le llamen la atención Diferentes colores Diferentes tamaños Lo que ustedes prefieran Y los ponen todos juntos Y miren Precioso Me encanta Estoy enamorada del resultado Estoy enamorada porque no puedo creer que con 25 centavos haya esto tan bonito Entonces aquí le puse imágenes y cosas que me inspiran Como lugares, colores Cosas que me inspiran Me encanta Bueno mis amores Aquí pueden ver que ya corté todos los pedacitos de imágenes que me gustaban Lo único que voy a hacer ahora es pegarla igualmente como hicimos la otra Y miren que bonita Este me encanta Es un poquitico más de trabajo porque tienes que combinar un poquito más de colores Son bien chiquitos los triangulitos Pero vale la pena Lo que voy a hacer ahora es pegarla 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 mis amores y una vez que lo pegue todo usando nuestro pegamento de cemento este es el resultado final miren que bonito me encanta, me encanta, me encanta ya lo único que tenemos que hacer es dejar que se seque un poquito porque el pegamento de cemento se demora más o menos 24 horas lo bueno que tiene es que se seca transparente, entonces se ven todo el exceso eso ya una vez que se seque no se ve pero me encanta mi gente me encanta que por solo de cosas viejas que uno tenga en la casa pueda salir algo así tan bonito y bueno mis amores espero que les haya gustado el videito de hoy, déjenme saber en los comentarios cuál fue tu favorita si fue nuestra agenda de paisajes o si fue la otra de triangulitos déjenme saber cuál les gustó más y por supuesto si se deciden hacerlo mandenme una foto por instagram ya saben que me encanta recibir fotitos de cosas que ustedes hayan hecho que hayan aprendido en mi canal así que muchísimas gracias por mirar el videito del día de hoy como siempre los quiero muchísimo y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!